Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner porque como sabemos, Christian Horner ve al motor de la italiana Ferrari como la nueva referencia a la Fórmula 1 y bueno, el ya mencionado jefe de equipo de la escuadra anglo-austriaca, Red Bull considera que la marca italiana ha superado a Mercedes en el rendimiento de las unidades de potencia y bueno, como nosotros sabemos, desde el primer momento la marca Mercedes fue el motorista dominador de la era V6 Turbo que había llegado en la temporada 2014 a la Fórmula 1, pero en los últimos años Ferrari le complicó la tarea de hacerse con los campeonatos del mundo, tanto como el de piloto como el de escuderías y aunque la automotriz alemana ha logrado cuatro títulos consecutivos bueno, parece que la época de su dominio ya ha llegado a su fin este año yo creo que este año se acaba, yo creo que este año se va a acabar el dominio de Mercedes y bueno, Ferrari ha logrado superar a Mercedes tanto en velocidad punta como en rendimiento tal y como se pudo ver en los últimos grandes premios no solo la escudería es el ejemplo de estas grandes mejoras de la automotriz italiana porque en Austria todos los autos motorizados por Ferrari consiguieron terminar en zona de puntos coincidiendo con la escalada de puestos de Haas y Sauber en la zona media de la parrilla y bueno, en cuanto al jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner revela que la estructura austríaca tuvo un déficit del 7% de su tiempo de vueltas en comparación a sus rivales en Silverstone dado la falta de potencia del equipo Renault y como él explica acá, estamos expuestos tanto en ataque como en defensa se pudo ver la salida con Kimi que se pareció a México 2015 en la segunda resalida, él tuvo un susto en Stoke pero estaba al lado de Max explica el mismísimo Horner y también añade, desafortunadamente Daniel no pudo atacar a Valtteri aunque tuviera mejores neumáticos y mayor agarre incluso con el DRS abierto estábamos perdiendo terreno mirando el porcentaje se traduce en un 7% en tiempo alrededor de este circuito y esto coincide con lo que vimos y eso añadió él y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao